Hola, mi nombre es Jonathan Agudelo, soy el director del Grupo de Cuarta de la Serranía y mi Santander es una nota porque nos apoya a rescatar las músicas tradicionales heredadas por nuestros abuelos. Hoy les vamos a presentar un tema inédito llamado Días Aquellos. Días Aquellos Días Aquellos Días Aquellos Días Aquellos Días Aquellos Días Aquellos Días Aquellos